Noticias RTQ Recomendaciones En conferencia de prensa, organizada por el Laboratorio Lundbeck, el director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, Edilberto Peña de León, dijo que prácticamente 99 de cada 100 personas en México tendría un episodio depresivo en el próximo año y el diagnóstico puede tardar hasta 15 años. El investigador subrayó, el trabajador deprimido falta 40 días al año y el que está deprimido y va a trabajar tiene 60% menos productividad que uno no deprimido. Eso se llama presentismo y se sabe que si una empresa invirtiera un dólar en mejorar la salud mental en la oficina, eso le redituaría en ganar 4 dólares por productividad, por lo que es mejor atender al trabajador que correrlo. Si un empleado muestra falta de concentración, comete errores continuos, es apático, tiene olvidos frecuentes o tristeza por más de dos semanas, es casi seguro que tenga depresión expuso. Otros síntomas son variaciones en su peso corporal a la alta o a la baja, si deja de disfrutar lo que hace, si tiene cansancio, alteraciones en el sueño y dificultad para tomar decisiones. Peña de León agregó que estas condiciones se presentan con más frecuencia entre los 18 y 25 años en la población en general y hasta la mitad de las mujeres en la menopausia pueden padecer esta problemática, la depresión laboral. A su vez, Rodrigo Corona, médico o psiquiatra, dijo que todavía hay mucho desconocimiento sobre este problema de salud y suele discriminarse a quien lo padece. Estos malentendidos generan estigmatización, rechazo y falta de comprensión, ya que se percibe como una falla en la actitud de la persona, que no quiere superarse o hacer un esfuerzo cuando en realidad hay un problema de fondo en su salud. Los especialistas comentaron que este problema de salud debe considerarse como cualquier otro que presentan los trabajadores y reconocerse los días de incapacidad que requiere la persona con este trastorno mental. Y para finalizar, ejemplificaron. En Chile se les otorga hasta tres meses de incapacidad a los empleados que tienen problemas serios de depresión.